La imagen que les vamos a mostrar ahora, que son los minutos claves cuando Valeria entra al hospital. Los registros fueron exhibidos por el matinal Mucho Gusto, en medio de una extensa entrevista a la familia de Valeria Vivanco, funcionaria de la PDI que falleciera luego de recibir el disparo de uno de sus compañeros. En el video se ve a un grupo de policías de la PDI que auxilian a Valeria, entre ellos a Felipe Gallardo, compañero de la víctima, quien conducía el vehículo en el que iba la joven. Este posteriormente desaparece de la escena y se aleja del grupo, conducta que levanta graves sospechas para la familia de Valeria. Hablamos por teléfono con él, nos hicimos los amigos de él, él cree que éramos amigos. Cayó y él en un peritaje le mienta al perito químico, le dice que no se lavó las manos y a nosotros nos dice que sí se lavó las manos después de una insistencia y de que mi hermano también pudo ahí sacarle la información. El lavarse las manos habría sido clave para Daniela. Demostraría la intención de borrar evidencia luego de lo ocurrido ese 13 de junio de 2020. El registro se suma a este otro video al que tuvo acceso Meganoticias y que a juicio de la familia de la víctima revelaría un cambio en la dinámica de los hechos, contradiciendo la versión de los funcionarios de la PDI involucrados en la balacera. El audio pertenece a quien está como imputado por la muerte de la subinspectora Vivanco. A juicio de la madre de Contreras, este no disparó en contra de la funcionaria. Es más, intentó ayudarla como podía luego que fuera herida. Por eso ella apunta a quien no aparece en el registro del hospital. Felipe Gallardo. Yo hablo con la verdad y aquí hay un fiscal que ya se equivocó. Y pienso que equivocarse de nuevo ya no le conviene lamentablemente al fiscal. Y está perdiendo la objetividad en la investigación. Eso es lo que yo pienso como hermana de la Valeria. Me da dolor, me da pena, me emociono al escuchar el nombre de mi hija, al ver las imágenes de mi hija, porque soy un ser humano, soy un padre. Y eso es normal, pero estoy fuerte y vamos a seguir. Leonel Contreras o Felipe Gallardo, independiente de lo que dice la investigación, el manto de dudas en torno a lo ocurrido mantiene a la familia de Valeria Vivan con un profundo dolor, el cual solo aumentaría de confirmarse un nuevo vuelco en el caso.